Hola amigos de YouTube, quiero que ustedes observen esta receta que yo hice anteriormente. Si quieren verla como la hice, pueden buscarla en mi canal. Ahí la vas a encontrar. Y quiero compartir con ustedes otra receta que es muy fácil, que se prepara de esta misma manera. Ahora, cuando tú ya tienes esta receta lista, le puedes agregar otro ingrediente más. Y la verdad sabe muy rico, a mí me gusta mucho. Pueden buscarla en mi canal, se llama huevo con salchicha salvadoreño. Huevo con salchicha salvadoreño. Le voy a agregar acá arroz. Este arroyo yo lo tenía en el refri. Está un poco heladito, pero no importa. Voy a agregar más. La idea es que se integren los sabores de este arroz. Y. ¿Cállate? Sí. 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 así de esta manera y le vamos a agregar un poquito de sal es algo muy rico muy delicioso no tienen la idea del sabor que le dan hacer esto le pongo otro poquito de sal porque me le hace falta haganlo al gusto de ustedes yo lo tengo en llama bien baja y así es como termino esta receta de los huevos revueltos con arroz y salchicha si te gusto este video y esta idea por favor comparte mi video regalame un like suscríbete a mi canal y comenta para más recetas para más recetas estaremos enviando saludos a todas las personas que quieren que se les salude saludos a la familia Villalta mis bendiciones cuídense mucho y los espero en el siguiente video reportaje hasta el próximo video bye